¡Suscríbete! Cuando estoy cerca de ti, tus ojos con el café se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo hoy Yo quiero conocerte como nadie te conoce Dime que me quieres, pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuó tu nombre Ay, ¿qué es lo que tiene? Yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuadito secreto que no sé Porque tú, tú, con ese tatu, tú Estás pa' comerte toda todita, bebé Dice... Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatuadito Te ves tan rica esa carita y ese tatuadito Y yo no sé si estás tú Y que yo no quiero amar a nadie No seas tú mi cama Y baby, cuando te despiertes Levántame hasta que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tu número uno, baby Ay, tú Estás pa' comerte Toda todita, así estás tú Así estás tú, baby Es tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca sepa Cuál tan así estás tú, baby Tú Estás pa' comerte Toda todita, así estás tú Te ves tan rica Esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca sepa Ay, no hace falta nada Así estás tú Maravaleando This is the remix Y me trae a Camilo ¿Verdad? Tres 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 Tres